Bien, eran entonces las declaraciones del congresista Héctor Ventura desde los exteriores de Palacio de Gobierno. Momento de presentar a uno de nuestros invitados. El día de hoy nos acompaña el señor Ronald Casana. Él es presidente del comité de MIPIMES del Colegio de Especialistas en este tema. Cuéntenos, hoy es un día muy especial para ustedes y para el 90% de la población económicamente activa, se podría decir, en nuestro país, que representan a la micro, pequeña y mediana empresa. Lamentable lo que está ocurriendo el día de hoy con este paro anunciado, donde las actividades no se desarrollan con total normalidad. ¿Cuáles han sido las expectativas de ustedes? ¿Qué tal? Bien, buenos días. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, bueno, ya desde hace cinco años, el día de hoy, todos los 27 de junio, organizado por la ONU, se celebra el Día Internacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Micro y Medianas Empresas que son el sustento de muchas economías en desarrollo, muchas economías que están en subdesarrollo emergentes y que son el gran soporte de muchas economías. Muchas personas o empresas de repente no reconocen el aporte que realizan a la economía. Por ejemplo, en México son el soporte de casi el 50% del PBI. Tenemos Colombia, que también aportan cerca del 40% del PBI. Chile, Perú están alrededor del 20% del PBI en estos momentos. Ecuador, por ahí, el 13%. Pero son el motor de la economía de muchos países y que a veces no le damos la debida importancia. Sobre todo, han sido las más afectadas de estas economías en desarrollo. Cuestiones como la del paro son las que afectan. Cuestiones como la baja formalización que tenemos en los países son las que nos afectan a nosotros, todos aquellos micro y pequeños empresarios. Según las cifras que tenemos aquí, representan el 90% de los puestos de trabajo formales. Así es. De cierta manera, este incremento del salario mínimo vital, ¿de qué manera ha impactado en ustedes? Impacta de manera negativa, sobre todo en estos momentos, que la economía está en recesión. La economía no está en un auge. De repente, si hubiéramos visto hace cinco años donde la economía todavía veíamos un nivel escalonado de aumento, se podría tocar estos temas. Pero la economía todavía no está dinámica. Todavía las empresas, muchas de ellas, no se han recuperado, sobre todo el sector servicios. En provincias, sobre todo, no llegamos a niveles de prepandemia del 2019. Entonces, brindarles un mayor costo, un mayor gasto, sobre todo a la inflación, sumado a la inflación que tienen en estos momentos. Recordemos que las micro y pequeñas empresas viven de muchos insumos. Materias primas, muchos de ellos están sufriendo el efecto de la inflación, el efecto del aumento de los alquileres, aumento de la energía eléctrica. Entonces, son gastos que para ellos su margen es bajo. Aumentarle otro costo adicional, pues lo único que va a hacer es pasar de esta formalidad a la informalidad. ¿Y qué es lo que va a hacer el trabajador? En estos momentos también tenemos un alto índice de desempleo. El trabajador que de repente hace tres, cuatro meses no ha trabajado y se ha reincorporado y está con sueldo de mil soles, le vamos a decir, como ha subido el costo, vamos a pasar a la informalidad. ¿Te quedas o no te quedas? El trabajador que no ha tenido empleo tres, cuatro meses le va a aceptar porque necesita llevar un pan para su hogar, para su familia. Y ese es el gran impacto que se tiene en estos momentos, este aumento de la remuneración mínima vital, que yo creo que más que de forma técnica está siendo llevado políticamente y con varios apasionamientos políticos, sobre todo. Incluso hay iniciativas desde el Congreso de la República pero que no llegan a concretarse de cierta manera. El problema es esto, de las MIPES, que cuando el gobierno o todas las personas que postulan toman a las MIPES como un alto grado de caballito de batalla para poder llegar. Pero una vez que llegan, vemos que no hacen nada. Incluso ahora se vienen las elecciones municipales, los gobiernos, que me imagino también tocarán el tema de las MIPES que van a apoyar, pero en realidad el apoyo a las MIPES se tiene que ver desde el Estado en todos sus niveles, desde el Congreso, de los gobiernos, las municipalidades. Muchos de ellos también afectan, no dejan trabajar a las MIPES, son muy burocráticos en otorgar las licencias municipales o otorgar multas hacia ellas. No hay un nivel de apoyo total para que estas puedan desarrollar. Yo creo que no estamos aprovechando un motor muy importante de la economía, como usted lo indicaba, cerca del 90% del empleo formal, aportamos cerca del 20% del PBI. Las MIPES han sido este motor para que el Perú se reactive de una manera tan rápida todo el 2021. Ahora, en estos momentos, dada la coyuntura, se ha estancado, pero en el 2021 las MIPES fueron un motor muy importante para este apoyo. Se entregaron créditos en medio de la pandemia que afectó mucho a este sector y ya algunos ya los están pagando. Sin embargo, hay otros que no, ¿no? Así es. Sobre todo estos créditos fueron de apoyo al gran porciento del reactiva, pero no aprovechamos algo muy importante que fueron los FAI y MIPES. Este crédito no se otorgó totalmente, es más, se tiene cerca del 20% de aprovechamiento. ¿Por qué? Porque las tasas han sido muy distintas a la reactiva. Reactiva tenían tasas del 3, 4%, 5% máximo. En cambio, el FAI y MIPES tenía tasas del 8, 9, 10%. Entonces, para el micro y pequeño empresario necesitaba el mismo apoyo que un reactiva. Yo creo que en estos momentos estamos a puertas de poder brindarle un apoyo y se necesitan nosotros como gremio del Colegio Economista de Lima, como gremio también de las micro y pequeñas empresas de la Sociedad Nacional de Industria. Hemos conversado con distintas entidades microfinancieras, sobre todo. Tenemos a las cajas municipales, tenemos a las financieras, a las cooperativas, de que puede el gobierno apoyar con un fondo similar al FAI y MIPES, pero netamente para el micro y pequeñas empresas. Unos 10 mil millones, yo creo que con la garantía del Estado, sería un monto importante para poder brindarles este apoyo que necesitan, reactivación sobre todo. Porque tampoco no es solamente darle crédito, sino estabilizar la economía y que estos puedan brindar el mercado, pueda dinamizarse nuevamente. Otro siguiente paso podría ser flexibilizar el pago de estos créditos que se otorgaron, porque hay cierto sector que está pidiendo ello. Sí, sin duda todavía hay sectores que no se han recuperado totalmente o que han invertido pensando que la economía sí va a seguir la misma dinámica del 2021, pero vemos que por el contrario, se han contraído ciertos sectores. Entonces estos créditos necesitan reprogramarse. El apoyo se ha venido dando, ya se está dando la reprogramación de créditos, muchos de ellos de reactiva, de los FAE, ampliación a un año más. Yo creo que es bueno poder apoyar, pero sí tiene que ver sectorizado y ahí me imagino la entidad financiera va a analizar qué sectores han sido los que todavía no están en recuperación para poder brindarle ese apoyo. Y ya para terminar, ¿cómo va el diálogo con estos sectores que tienen el poder de decisión sobre las MIPES? Ese es el gran problema. Nosotros le hemos brindado infinidad de solicitudes para que el apoyo sea sobre la formalización. Este es el tema de la formalización, se ha tocado por muchos gobiernos, por muchos ministros y lo toman en agenda, pero luego lo dilatan. Ese es el gran problema, dinamizar y fomentar la formalización, construir puentes para que la micro y pequeña empresa tenga ese valor. En el año 2017 aportábamos cerca del 30% del PBI y esto se ha reducido hasta el 18% por falta de la formalización. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, un ambiente muy agitado en medio de lo que ocurre en distintas zonas de nuestro país, pero es importante este diálogo, que el diálogo se escuche a todas las partes, a través del gobierno central, a través de los ministerios. Muchísimas gracias al señor Ronald Casana, presidente del Comité de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Colegio de Economistas. Muy amable. Gracias a usted por invitar. Bien, y de esta manera llegamos al momento final de estas dos horas informativas.